La encargamos, que la pidan mucho, se llama Para no quedarte mal Dice, más o menos así A lo mejor, me expliqué, aquella noche cuando un beso te robe Tuviste pensar, que te mentí, pero te dije que yo no soy para ti Y nos pasó, lo que tenía que pasar Si para ti fue diferente, para mí fue algo normal Para no quedarte mal Desde hoy te digo, no me quiero enamorar Ser de una sola, la verdad no se me da Y ni un te quiero, de mí lo vas a escuchar Para no quedarte mal Antes que te hagas ilusiones con mi amor Yo no estoy hecho, no hay ninguna relación Y de aventuras tengo una colección Para no quedarte mal Y no me culpes si te ronjo el corazón ¡Hijos de barrón! Y nos pasó, lo que tenía que pasar Y para ti fue diferente, para mí fue algo normal Para no quedarte mal Para no quedarte mal Desde hoy te digo, no me quiero enamorar Ser de una sola, la verdad no se me da Y de una sola, la verdad no se me da Para no quedarte mal Y de una sola, la verdad no se me da Y de una sola, la verdad no se me da Y de una sola, la verdad no se me da